Mi amor, ¿están tocando ahí? ¿Puedes abrir? Sí, mi amor, no te preocupes, yo abro. I love you. Qué lindo eres. Aquí Pantera, el que me mira se altera. Siempre tomando medidas y diciendo en las reuniones. Quien no persigue ladrones, no sabe lo que es la vida. ¿Te asustan los policías, Titi? No, el rostro. ¿Cómo? Es que tiene la escena del crimen en la cara. Tú te salgas que yo ando con el uniforme. ¿Tú eres la titular de la vivienda? No, el del título es Yuri Niel, yo tengo sexto grado. Ay, perdón. Papi, te buscan contigo. Ah, coño, mami, si es Pantera. Sargento Pantera. A usted se le acusa de querer llevarse un delfín del Acuario Nacional. Ay, tú hiciste eso por mí, papi. No, 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 déjame explicarte. Acompáñeme, vámonos. Pantera, nosotros somos de la misma tierra. Pero no respiramos el mismo aire. Digo, acuérdate de los momentos que vivimos en las tunas. No, yo no me quiero acordar de eso. Fíjate que yo pienso en aquello y lo único que veo es oscuridad. Se acabó la muela. Y no es que yo tenga miedo, pero me tienes que acompañar. Yo promociono la mejor joyería de Sarasota y sus alrededores. Pan Yuler. Ay, Yuri Niel, hermano. En los ojos se ve tu inocencia. Gracias. Entonces no hay culpable, ¿no? La culpa nunca cae en el piso, hermano Yuri Niel. ¡Compárame, yo no he hecho nada! ¡Esto es una educación! ¡Que no has hecho nada traficando especies marinas del mar! ¡Compárame, no me hagas nada! Yo soy de las tunas. ¿Y a quién tú promocionas? Te jodiste, niño. ¡Camina! ¡Gracias!